Ay amigas, que les cuento Que me encuentro el otro día una amiga Y bueno, se le notaba muchísimo la edad Pero por las arruguitas estas que te salen aquí Que son terribles Pero saben que, yo les tengo un tip maravilloso Para prevenirlas y para quitarlas también Y aquí están los ingredientes Que tiene usted que tener Para olvidarse de esas arruguitas espaltosas en el labio Aquí tenemos miel de abeja Que es muy buena para todo Aceite de oliva, alcanfor Y glicerina Tiene que estar perfectamente integrados Todos los ingredientes Para que nos funcione muy bien Y te lo colocas aquí en los bigotitos Pero donde los hombres tienen bigotitos Y nosotras, arruguitas Y que les parece que ahora nos vamos con unos tips Que nos tienen los famosos Para hacer más fechas Mi consejo es para la mala circulación Lo bueno para esto es Cuando uno se está bañando Al final hace unos dos últimos minutitos En el que vas bajando la llave de agua caliente Y se va haciendo cada vez más fría Para que no sea de golpe Si no, no vas a aguantar el agua fría Y termines con el agua helada sobre las piernas Y sobre todo tu cuerpo Desde glúteos, piernas, espalda ¿Por qué? Porque los vasitos se rompen Porque así previenes la mala circulación Otra cosa, cuando regresen de un día muy pesado Acuéstense en su cama Pónganse unos tres o cuatro cojines Debajo de sus piernas Que de tal manera que si este es su cuerpo Las piernas queden un poquito más arriba Del nivel de su tronco ¿Para qué? Para que la sangre regrese de nuevo Y circule como debe de ser Abuela Abuela, no encuentro la receta esta Para las arrugas de los labios ¿Dónde está? Esta es la página 3200 3200, no hubiera dicho antes Ay, aquí está Por fin la encontré Y van a ver qué fácil Y así se les van a olvidar Estas arrugas espantosas Entonces lleva Este sí tengo Y aquí tenemos los ingredientes De la receta de la abuela Para quitar las arruguitas Está muy fácil y sencilla Todos tenemos papaya en el lugar Y leche entera Muy importante Vamos a hacer una pastita con esto Y la va a poner en un plato Esto lo vamos a poner en un plato hondo Tiene que ser leche entera ¿Ok? Y esta se la ponen En el labio superior Que es donde se nos forman Las espantosas arrugas Aquí En toda esta parte de aquí De aquí y de aquí Dándote palmaditas Y entonces Te lo dejas reposar Un ratito Ya que penetra muy bien Ya lo puedes enjuagar Te lo puedes lavar Si quieres también Con un jabón neutro Y queda maravilloso Además aprovechando Que ya tenemos la papaya Aquí les voy a decir Que ustedes pueden Comerse todos los días En la mañana Siete semillitas De papaya Y no saben Su sistema digestivo Se los va a agradecer Y ya saben Si quieren alguna receta En especial Llámenos por favor Márquenos y nosotros Con todo gusto Les vamos a dar la receta O compartan con nosotros Alguna que tengan ya Y seguimos con más Aquí en Pocar de Reina